De igual manera nos encontramos aquí con Edwin, un emprendedor que nos va a contar un poco acerca de su experiencia, cómo ha vivido este tema de la mesa de emprendimiento que se está formando, por supuesto, para llegar a todos estos emprendedores que necesitan a veces como una guianza, un espacio para mostrar sus servicios y sus productos. Bienvenido a las cámaras de Más TV, Edwin, quiero que nos cuente un poco acerca de cómo ha sido esta experiencia para usted como emprendedor de pertenecer a esta mesa de emprendimiento regional. Alison, muchas gracias por la invitación. De hecho, la experiencia ha sido bastante gratificante porque es en el momento en el que hacemos alianzas con entes públicos, entes privados, emprendedores que ponemos a disposición también nuestro conocimiento. Entre los entes públicos, un gran aliado es Cámara de Comercio, la cual genera un tema de talleres y aporte desde el tema de cómo oficializarse y cómo llegará a generar eso. Bueno, ¿y cómo ha sido el trabajo con el sector privado, el sector público, con la universidad, ver tanta gente unida por un mismo proyecto, con un mismo fin? Sí, bastante interesante, digamos que es la unión de bastantes fuerzas y conocimientos, es un conocimiento compartido. En el caso mío, mi empresa se llama de Prisma Design, nosotros tenemos el aporte del tema de innovación y diseño pensado en el usuario y el tema de estrategia para crecer las empresas. Desde ese enfoque nosotros formamos parte de la mesa y nosotros vamos a ser parte de los que vamos a compartir conocimiento y vamos a dar el tema de capacitaciones para los emprendedores para que construyan un modelo de negocio de manera que vaya a ser sostenible en el tiempo, sostenible financieramente, sostenible ambientalmente y que genere un gran impacto a la comunidad. Como quien dice por ahí, todos se ayudan entre todos para poder salir adelante. Claro que sí, sí, contamos con personas que manejan coaching, entonces a partir de formación desde el ser, que es importante para que un emprendedor tenga la fe y tenga la confianza en lo que él es y lo que él es capaz de hacer. Tenemos gente en temas de publicidad, tenemos alianzas en temas de seguridad y salud en el trabajo, digamos que hay un gran portafolio de emprendedores que uniendo fuerzas se genera un gran movimiento que va en beneficio tanto de la región como del país. Bueno, como emprendedor y como persona que hace parte de esta mesa de emprendimiento regional, me gustaría que le diera un mensaje a todas las personas que de pronto tienen su emprendimiento pequeño y que a veces como que lo dudan, de pronto que se acerquen allí a la mesa de emprendimiento, que hagan parte de y pues que además de eso confíen en ellos en sus productos y en sus servicios. Claro, lo importante es creer, creer que sí es posible. Actualmente el peor error es uno no creer que es posible, entonces no, sí se puede, hay que tomar acción, no hay que sentirse preparado o estar preparado, sino es mejor estar dispuesto a hacer las cosas. Con eso empieza todo a confluir, empiezan a verse en los recursos, empiezan a generarse en esas redes, ese networking empieza a crecer y a crecer y eso genera un crecimiento en los emprendimientos. Bueno, muchísimas gracias a Edwin y muchísimas gracias a todas las personas que hacen parte de esta mesa de emprendimiento que el día de hoy nos han acompañado para compartir con nosotros un poco acerca de esta experiencia, de su conocimiento, también hacerle un llamado a todos los emprendedores de la Sabana de Occidente que nos están viendo en este momento para que puedan hacer parte de esta mesa de emprendimiento donde los pueden guiar de una buena manera, donde ustedes también pueden compartir sus conocimientos, sus productos, sus servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!